Este proyecto editorial congrega a un grupo de gente relacionada con el ámbito editorial o con el ámbito literario, que ante esta opresión que siente este país, bueno, se encuentra en hacer unos pequeños libros, una fuga, una salida y un placer. Entonces, bueno, vamos a empezar esta presentación con la intervención de Mario Santiago, que es quien va a presentar el poemario de principio. A veces, un lento, la perusión, a veces, un cambio. Sea de vida o sea de noche, la poesía solo ocurre cuando el sueño alcanza su máximo. No densidad, y si no, no casi. En trozos de sol, ediciones a la paraíso. Corrección de poesía más tiempo o no es más determinada. Como en todos y cada uno de sus libros anteriores, Efraín Bartolomé, con su escritura, arranca chispas a su paso, con la firmeza de un lápiz, con los destellos emburrables de una reata mojada, La expresión de exhalación es escuchar el alope agarrando camino, partiendo siempre a lo desconocido. Hija de un íntegro, que nosotros la necesidad en la sabio a tocar, como él mismo dice, la fuente del rayo. Y más, que a mis ojos se corresponde plenamente, como aquel de que en sus días romparear el medio surrealista hombre de Dios, no acepta yo, sino sólo aquel beso al que aspira. O con la canción goliarda, donde relumbra el verso, sólo en esa genuidad de día, se ha vivido. O con la canción, o todo, o gana. Como lo espectra, sin vacilaciones, un amuno, en el fondo, en el fondo del abismo. Capítulo VI El sentimiento, trágico, de la vida. Y lo azotan, la huella, el impacto, el tono, el color, el carácter, que sostiene del duro y sensible volumen, el cuerpo y la vocación, de la poesía de Bartolomé, matino en el docente, psicoterao, peruta de silencio, para quien de toda sensación es un descubrimiento. Y un poema, solo es posible, es por pire, es un duro, y lo viente, como guana flor, con la belleza, que van a morir. La liquidez, es, me des, lo que soy, en la fiesta del lenguaje, en aquellas otras, donde se vibra el contagio, del baile a la maina. Este hijo del cómico, finca su fuerza, en el diario latido, en el imprevisto, maleza que cruza maldito, corazón y alma, rabioso, delictrizada, la otra. sin espacio malcayente, túnel, ocaso, mirador, sangre, profilo, o de muertos, gritos, cállanos, sobresaltos, con tal, de volver al paraíso. El diario, quizás es posible, de alcanzar, pero que como pico de hacha, el diario, de ciro de delinterno, bajo la tempestad, al ritmo, de la temperatura del deseo, el cerebro, repleto de llamas, donde quiera, que la vida te oscura, en vez de mi alma. ¡Tor, tor, tor, y acajé! ¡Tor, tor, tor, y acajé! Ese es el grito de los vaqueros de mi pueblo. Los pandejados vaqueros, de mi pueblo. Invocación. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permites nunca, ofrecer gato por liebre, sobre los movimientos de mi sangre. Sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío. En tu sabiduría pulida por el rayo como el ovo imperdita, bajo el agua paciente del clavo rey. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa. Una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja. Una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso permíteme insistir que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes espantarte. No me dejes mentir. No me dejes caer. No me dejes... No.